Tomás, estuve pensando y creo que vas a encontrar otra persona, una persona mejor, creo que yo no soy la indicada para el trabajo. Bonita, vos sos la persona. No, Tomás, lo lamento. Bueno, ok. No quiero, no quiero forzarte a nada. A nada. Así que bueno, ya que entiendo que mi amor por vos no es correspondido, podemos, aunque sea, hacer un brindis por nuestra amistad. Vamos, ok. Everybody, vamos a pedirle a todos que brinden con nosotros. Tomás. Por favor. Ok. No, no quise ser irónico. De verdad. Un brindis. No vas a negarme tu amistad, bonita. Por lo vivido. Vamos. Por una larga amistad. Sí. Por una larga amistad. Amistad. Tu fondo blanco. Es mucho. Un poquito más. Un poquito más. Ok. Pensé que ibas a salir con Morena a un bernizaje. ¿Eh? Bueno, una muestra o algo así. No voy a ir. ¿Qué? ¿Por qué no te interesa más la cultura de la ciudad? Morena dijo que no vamos a ir. Y no vamos a ir. Ya lo sé. ¿Qué sabe? Si te cuento algo, prométeme que no se lo vas a decir a nadie. Puedes confiar en mí. Tom y Morena se van a encontrar esta noche en su hotel. Bueno, parece que se van a reconciliar después de la ruptura en Estados Unidos. ¿Qué te pasa? Nada. No me pasa nada. ¿En serio? Sí, la verdad que ya estoy un poco cansado de New York. Ese estrés de Wall Street me tiene harto. Quiero tener una casa. Aquí. Aquí en San Isidro, que está bien. ¿No? Con un perro lanudo. Mucho pedo, mucho pedo. ¿Qué pasa, Morena? No estoy bien. Nada. No parece. No pasa nada, Tomás. Está bien. ¿Estás segura? No, no, no sé. No sé. Morita, vos insistís que estás bien, pero yo no te veo tan bien. ¿Crees que...? Me estoy mareando, Tomás. Wow. Tranquila. ¿Eh? No tomaste tanto vino, no sé por qué. No me puede haber bajado la presión. ¿Qué sé yo qué puede haber pasado? Chau, un médico. Me quiero ir a mi casa, Tomás. Voy a llamar a un médico. Un médico, un médico, Morita. Un médico. Un médico, ¿ok? No, me quiero ir a mi casa. Tomás, me quiero ir a mi casa. ¿Chao, qué? Te llevo a tu casa. Gracias. No sé por qué Adolfo no me quiere atender. Es el único amigo que tengo. Y si él me deja de lado, me voy a quedar muy solo. A lo mejor no está. No, sí estaba. Pero te digo que sí, Matilde, sí. Cuando la mucama volvió y me dijo que no estaba, se la escuchaba muy nerviosa. Porque había mentido. Caracas. ¿Qué hace, Chino? Dice a Reynoso que vaya a para el boliche. Está bien. ¿Querés tomar algo? No, no, gracias. Yo también tengo que laburar. ¿Tá? ¿Quién es? Trabajo. ¿Sabes una cosa? Tú no respetas nada. No respetas ni siquiera el amor de una mujer. Vete de mi casa. No me mereces. No me mereces. Vete. Vete, por favor. Vete. Vete. Si te cuento algo, ¿me prometés que no se lo vas a decir a nadie? Puedes confiar en mí. Tom y Morena se van a encontrar esta noche en su hotel. Parece que se van a reconciliar después de la ruptura en Estados Unidos. Ok, boys. Parece que la suerte está de mi lado esta noche. Bueno, es la última mano. ¿Qué tal si le damos un poco de emoción? ¿Qué te parece ahora, Ignoso? Me parece que el cliente siempre tiene razón. ¿Qué tenés, gringo? Oh, shit. A veces la suerte cambia de mano. Pero no esta vez. ¡Qué noche! ¿15 mil dólares? Sí, más o menos, sí. Mi placer. Realmente. No, no, el placer es mío. Espero verte en la próxima partida porque en este país se acostumbra a dar revancha. Of course. Encantado. Cárdenas, hace tu trabajo y lleva al señor a su hotel. Por acá, señor. Despacio, ¿sí? Tengo sueño. ¿Y sí? Casi más te quedes con toda la cabeza en la comida. ¡Epa! Despacito, ¿sí? ¿Dónde estoy? No importa donde estás. Nunca tomaste remedios, ¿no? No. Ah, bueno. Ok. No, quiero ir a mi casa. ¿Estás segura? Despacio, despacio. ¿Querés ir segura? Sí. No. Muy bien. Su reserva está confirmada. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe. ¿Cómo le vas? ¿Te puedo pedir, por favor, un número de habitación de Tomás Salaberry? No, disculpe, pero no puedo brindarles ese tipo de información. El señor Salaberry pidió que no sea molestado. Bueno, tengo que hablar con él. ¿Está acá en el hotel? Sí, se encuentra hospedado. ¿Está solo? No puedo brindar ese tipo de información. Ah. Si ustedes quieren, les dejo el mensaje. No, sí, perdón, perdón, perdón. Bueno, eh, medio atrevido soy. ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Me da, por favor, una tarjeta del hotel con el número de teléfono? Sí. Llamo después, póngame el número de habitación. ¿Para llamar? Vamos a hablar con algún jefe, si quieren, no hay ningún problema. Es para llamar, no más. Habitación 338. Muchas gracias. Sí, lo hacen. Eh, el baño, por favor. Pasando la primera mesa a mano derecha. Muy amable, muchas gracias. Hola. Sí, señor Salaberry, disculpe que lo interrumpa. Ocurre que un señor se presentó aquí en recepción y preguntó por usted. Ah, sí, ¿y cómo era? Era un joven, alto, rubio. Le dije que no quería ser molestado, pero... Evidentemente no quedó satisfecho y le pido que, por favor, si llega a importunarlo, me avise y llamo inmediatamente a seguridad, ¿sí? Sí, sí, ok, gracias. Es mejor que te vayas, ¿no? Yo te decía, no era esta una forma de romper. Esta tampoco. Ya hago. Me parece que... No sé. Ya la estás viendo acá, en la fuerza bruta no va a cambiar nada. ¿Morena? Ya está. Ya está, tu fuerza no va a cambiar ni que esté acá. No cambia nada, ni los sentimientos, las cosas. Sé digno. Y desaparecés ya. Ya. Quince mil dólares en una noche. Hace mucho, ¿hace mucho que jugaba? Tres aguas, más o menos. Noches así no se dan, muy seguido. Una vez y salta a la bancada un casino. Chicas, chicas, ¿conocen chicas? Ahora vamos a ver. Yo pago, vamos los dos, conocen chicas. Oh, shit, ¿qué pasa? Quédese tranquilo, tranquilo. Quédate quietito, dale, dale, dale. Dale, apúrate, apúrate, apúrate. Sacale la guita, sacale la guita. Vos quedate quieto, te levanto la mano. Está listo, ¿eh? Dale, dale, dale. Tranquilo, tranquilo. Ch, 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 nada, ¿eh? Ahí está. Dale, dale, dale. Raja y tomate la silla. Pero no, no puedo dejar al tipo de tigado ahí. Acabo que te quemo, te digo, dale. Está bien. Qué buena mano. No, felicidades. Reynoso, tengo que hablar con vos. ¿Y hablar qué quieres? No, no, escuchame a solas. Bueno, dale, vení. ¿Qué, qué, qué pasa? Nos asaltaron, Reynoso. ¿Qué? Lo que escuchás, lo que escuchás, nos asaltaron. Creo que el chino te está jugando feo. No me digas. Sí, 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 lo estaba llevando al chino al hotel, un auto nos encerró, estaban armados, lo surtieron al gringo, nos dejaron en el piso, yo no pude hacer nada. Cuando me fui, lo pude ver, el chino estaba al volante. El chino te está cagando, Reynoso, te está cagando. Bueno, ¿qué haces, Cárdenas? ¿Cómo estás? Misión cumplida. Muy bien, muchas gracias. Listo, vamos, sí. Felicitaciones. Tomá, divertite. Obviamente vos no viste nada. Es más, de aquí en adelante vos sos ciego, sordo y mudo. ¿Te queda claro? ¡Gracias, Tomá, divertite. ¡Gracias, Tomá! Es más, de aquí en adelante vos sos ciego, sordo y mudo. ¡Gracias, Tomá! ¡Gracias a todos.